La temática es introducción a la esquizofrenia y también un recorrido sobre la historia de la esquizofrenia, de cómo se fue configurando el concepto de lo que hoy conocemos como esta enfermedad. Entonces el índice, una pequeña introducción, vamos a hablar sobre las perspectivas históricas, vamos a pasar desde los inicios, las primeras descripciones de los autores clásicos, hasta más o menos la concepción que existe hoy en día en el DCM acerca de la esquizofrenia. Y aquí en aspectos generales parece mucho lo que aparece, pero finalmente son solamente como los títulos, porque todos estos temas de la epidemiología, el curso, la genética, los factores etiológicos, se van a ir viendo los seminarios a lo largo de lo que viene con el tema de la esquizofrenia. Finalmente algunas conclusiones. Me centré fundamentalmente en el tema de las perspectivas históricas. Entonces, primero como introducción, la esquizofrenia ha sido reconocida como una de las más severas enfermedades mentales y se asocia a un importante deterioro en la funcionalidad de las personas que la padecen. El riesgo de morbilidad de presentar la enfermedad a lo largo de la vida es de un 1% aproximadamente, se reconoce como esa la cifra que se ha replicado en distintos estudios en distintos lugares del mundo. Se caracteriza por un curso crónico y que conlleva una alta comorbilidad médica, una expectativa de vida importantemente reducida y hartos costos sociales y económicos, lo que lo ubica dentro de una de las principales causas de discapacidad mundial según la OMS. Además, se presenta en una de las etapas que implica el máximo desarrollo humano, finalmente la adolescencia, la juventud temprana, por lo tanto, es de imaginar los costos que se asocia esto en la vida de la persona. Hoy en día concebimos a la esquizofrenia como un conjunto de síntomas, descritos así en el DCM-5, caracterizados por delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, conducta desorganizada o catatónica y los síntomas negativos. El DCM pide al menos cumplir dos de estos síntomas, de los cuales los tres primeros son los indispensables, que deben estar por lo menos uno presente en el diagnóstico. Y además el DCM establece criterios de curso temporal, de niveles de severidad, principalmente asociados al deterioro de la funcionalidad. Y además destaca también ciertos factores excluyentes, principalmente en relación a las alteraciones anímicas, que no harían pensar en otros cuadros psicóticos del tipo esquizoafectivo o del tipo de la psicosis afectiva propiamente tal. Ya no voy a hacer un recorrido específico sobre los criterios del DCM ya que no es el propósito de esta presentación, pero más o menos saber que esa es la concepción que tenemos hoy en día de la enfermedad. En cuanto a las perspectivas históricas, la literatura médica temprana antes del ciclo XIX es bastante vaga en relación a las descripciones de la esquizofrenia, principalmente porque en ese tiempo el enfoque más fenomenológico, sistemático de estudiar la patología mental no estaba tan desarrollado, por lo tanto la mayoría eran inscritos, como bien desilvanados de las personas que trabajaban en los asilos en esa época, con unas descripciones bastante imprecisas, hasta más o menos las primeras descripciones un poco más desarrolladas que se le atribuían a estos autores Haslam y Pinel en 1809, de los primeros registros de un tipo de locura con ciertas características más específicas, diferenciadas como de todos los alienados que estaban en los asilos en ese momento. Ese cuadro como famoso de Pinel, un poco liderando las cadenas de los alienados, es como el inicio del desarrollo de la psiquiatría en términos de poder ordenar las enfermedades clasificadas y de forma futura ofrecer un tratamiento específico para cada patología. Durante el siglo XIX prevaleció el modelo principalmente de la psicosis comunitaria, en donde las demencias, por ejemplo, la psicosis afectiva, lo mismo que después se denominó demencia precovia, esquizofrenia, eran todos involucrados dentro de una gran patología que era la psicosis comunitaria. Ese era el modelo de trabajo principalmente de Gressinger, de Zeller, que trabajaron bajo ese concepto nosológico, tratando de encontrar causas orgánicas de esa psicosis unitaria, principalmente a través de estudios de anatomía patológica, pero no estaban diferenciados nosológicamente en entidades específicas. Este es el personaje que nosotros reconocemos como el gran sistematizador o el gran clasificador de las enfermedades mentales, que permitió diferenciar a la esquizofrenia como una entidad particular, como algo distinto a este gran grupo de la psicosis comunitaria. Y a él le llamó a esta patología en especial la demencia precoz. Hay un antecedente también de otro término denominado demencia precoz en francés, que es del autor Morel, que fue más temprano, en 1860, en esta obra que dio tratado de las alteraciones mentales realmente, que él habla ya de una demencia precoz, pero es importante decir que él lo define dentro de algo que él llamaba las locuras hereditarias, o sea, las locuras que se pasaban desde los padres a los hijos, o de los familiares en primer grado a las otras generaciones, donde un curso característico de la locura hereditaria era la demencia precoz, caracterizada por principalmente el degeneracionismo y la existencia intelectual limitada, o sea, un pronóstico malo dentro de lo que él denominaba las locuras hereditarias. No así la diferenciaba por una entidad nosológica específica como sí lo hizo Kreppelin posteriormente, por lo tanto, se dice que la herencia de los escritos de Kreppelin no está ligado a este concepto de demencia precoz de Morel, a pesar de que hay una coincidencia en los nombres, sino más bien las descripciones sistemáticas de Kreppelin estuvieron mucho más basadas en las descripciones de Calvon, que describió la catatonía como cuadro propiamente tal, y de Hecker, que describe la hemifrenia propiamente tal, más allá de la coincidencia de términos con Morel. Además, se hace énfasis en que los apuntes, como bien más a la ligera de Morel, no tenían nada que ver con la descripción sistemática que hizo Kreppelin en sus casos. ¿Cuál es lo fundamental que hace Kreppelin? Es que él se basa en un contexto donde no estaba claro un marcador específico o una etiología específica de los cuadros mentales, y él dice que, en verdad, la única forma para poder diferenciar un cuadro clínico de otro es ver el curso, el pronóstico, o sea, el estudio longitudinal de los casos clínicos, y ese es como su marco de trabajo principal. Vamos a seguir a estos pacientes en el tiempo y vamos a ver qué tienen en particular, qué los diferencia de los otros. Y así comenzó a redactar sus compendios, él sacó hasta, si no me equivoco, nueve ediciones, y a partir de la cuarta, quinta, ya comienza a reunir ciertos conceptos que dentro de un título llamado procesos de deterioro, incluyó cuadros clínicos que denominó demencia precoz, la catatonía y la demencia paranoides. Inicialmente como entidades clínicas separadas, pero ya en la sexta edición, él lo que hace es colocar estas tres entidades dentro de una misma enfermedad, que llama demencia precoz, y que a su vez diferencia entre una forma paranoide, entre una forma alefrénica y una forma catatónica, pero todo dentro del mismo cuadro clínico, finalmente. Y él plantea finalmente, en esta misma edición, lo que se denomina como la gran dicotomía crapeleniana, donde él paralelamente analizó otro grupo de enfermedades, otros grupos de psicosis, que en vez de tener un curso deteriorante, tenían un curso recurrente, remitente y recurrente, el que denominó la psicosis maníaco-depresiva, y estableció así la gran diferencia, la gran dicotomía crapeleniana, como de la historia de la psiquiatría, finalmente. ¿Ya? ¿Dónde incluyó finalmente, o cómo describió en la demencia precoz? Lo describió como un conjunto de cuadros clínicos que tienen la particularidad de conducir un estado de deterioro psíquico característico, principalmente con estas dos características esenciales. Primero, un debilitamiento de la actividad emocional, y una pérdida de la unidad interna de las actividades del intelecto, las emociones y la voluntad. Él lo pone como características fundamentales, el tema de los afectos y de la voluntad, al describir a los pacientes. Y pone énfasis en el curso, necesariamente como deteriorante de la enfermedad. Acá está lo que hablaba de la dicotomía crapeleniana, entre la demencia precoz y la psicosis maníaca-depresiva. Y posteriormente, no voy a entrar porque esto es como más específico, pero hace algunas distensiones después por cuadros denominados paranoia y parafrenia, en términos muy generales, paranoia, aquellos cuadros donde no había un deterioro significativo y una patología más restringida al delirio, y las parafrenias con presencia de delirios también, de tipo paranoide fundamentalmente, pero también con otros fenómenos, como fenómenos alucinatorios, delirios de todas formas poco sistematizados, pero sin una gran destrucción de la personalidad previa del individuo, como entidades aparte. Teniendo esa concepción como de Krepeling, de la demencia precoz, aparece este autor, muy importante también para nosotros, que es Bloiler, que él cuestionó dos aspectos de la descripción de Krepeling. Primero, el término demencia, porque él observó ciertos casos que tenían un curso más leve, pero sin un deterioro característico de lo descrito por Krepeling. Y el otro concepto que él cuestionó fue el de precoz, porque vio que algunos casos presentaban características clínicas en común, pero tenían inicio más tardío. Y en ese sentido, él, en vez de ocupar este término, demencia precoz, introduce el término propiamente tal de la esquizofrenia, que viene del griego y que significa escisión de la mente o escisión de los procesos mentales. Él define que sería la patología central en este cuadro. Es decir, los procesos psicológicos están desconectados o en conflicto. En 1908 generó el término, pero en 1911 sale esta publicación que es muy importante también en la historia de la psiquiatría, que es como la demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias y ahí énfasis en que él usa el término plural de las esquizofrenias para señalar un grupo de trastornos que eran distintos, pero relacionados, tenían una base en común y que esa base común sería justamente la decisión de los procesos mentales. O sea, la patología nuclear, finalmente. Otra característica distinta que ocupa Bloiler para diferenciarse de Kreppelin es que sí, Kreppelin tenía una perspectiva más longitudinal de análisis de casos, Bloiler ocupa una perspectiva mucho más transversal, él se firma en el cuadro de estado para diferenciar la patología, no vamos a esperar toda la vida del individuo para definir qué patología tiene, sino que veamos qué cosas tiene el individuo en el presente y hagamos el diagnóstico. En ese sentido, él se basa mucho en la influencia psicoanalítica en el sentido de poder identificar qué es lo nuclear, qué es lo compartido, y hay influencias del método asociativo de Jung y también algunas explicaciones del mecanismo inconsciente de Freud él las utiliza para poder adentrarse un poco en el mundo esquizofrénico y comprender que finalmente la decisión del yo sería el trastorno fundamental por acción de ciertos complejos que dominan la personalidad y llegan a comprometer la unidad, finalmente. Él plantea que lo que habría primariamente es una debilidad asociativa que impide la integración adecuada de la conciencia y por lo tanto genera la desorganización del psiquismo. Eso es como lo que él plantea aquí. Ahora, él, si bien tiene influencias psicoanalíticas, no era de la postura de que la esquizofrenia tenía una causa netamente psicógena por conflictos psicológicos, sino más bien él apoyaba la causa cerebral de la esquizofrenia. Él dice en una conferencia en 1927 que él admiraba bastante a Freud, era un seguidor de sus ideas, pero no podía admirar la teoría del origen puramente psicógeno de la esquizofrenia. Él decía que el contexto psicológico introducía complejidades en la presentación, en la evolución, pero no así en el origen propio de la enfermedad, que él lo remite al cerebro finalmente. En ese sentido, al plantear una perspectiva un poco más amplia de la esquizofrenia, hace que el trastorno en sí se amplíe su diagnóstico y que haya límites menos precisos, como por ejemplo con los trastornos de personalidad o incluso con la normalidad, ya que serían alteraciones un poco más sutiles. Ahora, ¿qué es lo que es bastante importante que introduce el blog para poder identificar el cuadro de estado? Es el tema de los síntomas fundamentales, ¿ya? Que él define que son aquellos que son directamente surgidos del proceso patológico primario versus los síntomas accesorios que tienen que estar presentes primero en el proceso patológico primario para que todo lo secundario y lo accesorio surja, ¿ya? Además, dice que los síntomas fundamentales son constantes y son exclusivos de la esquizofrenia versus la otra psicosis y lo otro importante es que los síntomas accesorios pueden incluso no estar presentes en la totalidad de la enfermedad y ahí uno piensa, quizás se amplía mucho el diagnóstico ya que no es necesario que el paciente tenga delirios o alucinaciones para poder hacer el diagnóstico sino que basta con que estén presentes los síntomas fundamentales, ¿ya? Él sí dice que finalmente los síntomas accesorios son el que le dan el sello externo a la enfermedad más visible, más objetivable y lleva muchas veces a consultar, pero no serían lo primario, ¿ya? Dentro de los síntomas accesorios por ejemplo él pone los delirios, las alucinaciones, las alteraciones cognitivas, las alteraciones de la psicomotricidad o las alteraciones catatónicas por ejemplo, él las pone dentro de los síntomas accesorios versus los síntomas fundamentales que el primero sería la pérdida de las asociaciones, ¿ya? Básicamente, la ruptura del hilo asociativo del pensamiento y la falta de dirección hacia una meta del pensamiento, ¿ya? Eso hace que el pensamiento se vuelva confuso, incorrecto, quebrado y aparecen todos los fenómenos de conexiones accidentales, condensaciones de palabras, asociaciones por sonido, por consonancia, persistencia y ideas de tipo estereotipia, obstrucciones o glorios del pensamiento, todo lo pone dentro de la pérdida de la asociación finalmente. Otro síntoma fundamental es el trastorno de la afectividad que él define como dos alteraciones características, una, la afectividad que es incongruente por el relato, o sea, la desociación ido afectiva o también la pérdida de la modulación de la propia afectividad. Este término para ti es el que se ocuparía como para el término de la afectividad incongruente. Y otra alteración de la afectividad que él reconoce y sobre todo en los casos más crónicos es el tema del retraimiento y la indiferencia afectiva, ¿ya? Muy característico de los pacientes esquizofrénicos como un síntoma fundamental. Otro síntoma fundamental es el de la ambivalencia, ¿ya? Que básicamente es el otorgarse a los psiquismos un índice positivo y negativo al mismo tiempo, muy propio de los pacientes también esquizofrénicos, y la ambivalencia tanto de la afectividad, pero también de la voluntad, o sea, de lo que yo deseo y de mis acciones y también de mis pensamientos, ¿ya? O sea, ambivalente de una forma global. Y otro concepto muy importante y que desarrollaron con mucho más detención otro autor en el futuro fue el autismo, ¿ya? Que habla principalmente Bloyde del desapego de la realidad con un predominio absoluto de la vida interior, ¿ya? Pérdida de influencia del mundo externo sobre el mundo interno asociada a una rica vida fantástica, y lo más importante no es una elección voluntaria, sino más bien una flexión o un destino existencial en las palabras de Bloyde. Ya no es que el paciente decida alejarse y desapegarse del mundo externo, sino que es parte de la propia enfermedad. Entonces aquí hay una definición que pone Bloyde textual, la inhabilidad de proyectarse a sí mismo hacia el mundo, la tendencia a dispersarse a uno mismo en el flujo de la subjetividad, la desproporción entre lo que es interior y lo exterior de la existencia, constituye un rasgo que es parte de la infraestructura de la conciencia de la esquizofrenia. Él además hace una diferenciación, ocupa tres conceptos que ya había utilizado Kreperin, pero además incluye la esquizofrenia simple, aquella esquizofrenia caracterizada solamente por la presencia de los síntomas fundamentales, la esquizofrenia latente, donde él habla de que habrían presentado ciertos rasgos que no llegan a constituir completamente el cuadro de estado con los síntomas fundamentales, pero que sí hacen sospechar. Y esos rasgos estarían principalmente ligados a ciertas alteraciones justamente en los hilos asociativos y en la estructuración del propio yo, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Siguiendo con las perspectivas históricas, después aparece este otro doctor que es Schneider, que él es de la escuela de Heidelberg, ya con una influencia fenomenológica muy importante, principalmente de la enseñanza de Jaspers. Y él habla de que es importante para hacer el diagnóstico más allá de los síntomas fundamentales, tienen que haber ciertas alteraciones un poco más prácticas que nos permitan hacer el diagnóstico y homogenizar los diagnósticos entre los distintos profesionales. Y en ese sentido, desarrolla sus propios criterios que denomina los síntomas del primer rango esquizofrénico. Que están acá, los presenta en su obra Psicopatología Clínica de 1950 y a varios años después de los postulados de Kreppelin y Bloiler y habla de los que nosotros conocemos como principalmente la sonorización del pensamiento, las voces que dialogan entre sí, las voces que comentan nuestros actos, los fenómenos de robo del pensamiento y otras influencias, la divulgación o la difusión del pensamiento, el fenómeno de percepción delirante en oposición a la ocurrencia delirante y los fenómenos de influencia corporal y la influencia en todo lo vivido en términos del sentir, o sea, la afectividad, las tendencias, los deseos, ¿verdad? Y la propia voluntad o los actos. Serían los síntomas de primer orden y pone en segundo orden curioso al igual que Bloiler, por ejemplo, las alucinaciones, ciertos fenómenos de ocurrencias delirantes, alteraciones de la afectividad, incluso las pone como síntomas de segundo orden y evidencia del empobrecimiento afectivo entre otros. Es importante decir que Kurt Schneider no dice que con esto no haya una alteración patológica primaria, sino que lo ocupa en un sentido más práctico y fenomenológico de poder analizar a los pacientes y él dice que hay un rasgo fenomenológico común en todos los casos que se presentan los síntomas de primer rango es que hay una pérdida de los límites del yo o un aumento mórbido de la permeabilidad entre el yo y el mundo externo en que eso se refleja bastante bien, por ejemplo, en los fenómenos de robo, en los fenómenos de pasividad. Entonces, como con estos tres autores se completa como los tres pirales o la triada de la descripción de la esquizofrenia en donde Kreppelin le pone el énfasis al deterioro, Bloiler más a la desorganización Ahora, teniendo en cuenta todo esto que plantean los autores, una de las perspectivas históricas que comienza a desarrollarse en la época es más un análisis fenomenológico profundo de poder entender como qué es la experiencia esquizofrénica propiamente tal. Jasper por ahí introduce el estado como de incomprensibilidad del mundo esquizofrénico, pero otros autores quieren ir un poco más profundo e indagar realmente qué es lo que estaba pasando en el mundo interior y subjetivo de las personas esquizofrénicas. Y en ese sentido, la tradición europea desarrollada por autores como Melkowski, por ejemplo, Blackenburg, hablan que lo más importante en la experiencia no eran los síntomas psicóticos positivos sino los trastornos de la subjetividad que es la condición necesaria para que emerjan los síntomas psicóticos. Y dice que la condición esquizofrénica estos mismos autores de estas corrientes plantean que la condición esquizofrénica constituye una forma distintiva de alineación que imprime un sello particular al conjunto de la experiencia del individuo por lo tanto es un cargo estructural de la subjetividad. Ahora, ¿cómo se describe este cambio de la subjetividad? Uno de los autores como que más desarrolló este concepto es Melkowski que es un psiquiatra polaco que también que trabajó toda su vida en Francia y que él hablaba justamente lo mismo de que la esquizofrenia no debería ser comprendida como una lista de síntomas sino como una estructura de subjetividad anómala y él hablaba que la esquizofrenia debería ser diferenciada en dos órdenes distintos primero debe haber un sustrato al que él llamó el esquizoidísimo que sería esta alteración básica de la subjetividad sobre el cual es el terreno fértil sobre el cual surge la enfermedad que finalmente es la esquizofrenia y tienen que haber ciertas acciones o noxas que hagan brotar desde este esquizoidismo lo que es la enfermedad propiamente tal él propone como una de las alteraciones principales de la subjetividad del esquizofrenico el autismo que sería un trastorno del self marcado por una sintonización pre reflexiva básica anómala este concepto él lo desarrolla más claramente con el concepto de pérdida del contacto vital de la realidad y es como bien poético como él lo describe pero esta es la descripción exacta que hace Minkowski que es como esa fibra sensible que nos permite vibrar al unísono con nuestros semejantes el contacto personal está roto parte hacia regiones desérticas y glaciales regidas por la inteligencia pura y hace la diferencia fundamental entre el esquizoidismo marcado por el autismo versus la sintonía que sería esta capacidad de poder resonar con los otros este es el texto principal de Minkowski donde se desarrolla sus conceptos del tiempo vivido tiene hartas influencias de Henry Bergson como filósofo de la época en el sentido del desarrollo de otro concepto que liga al autismo que es el racionalismo mórbido ¿ya? ¿de dónde surge el racionalismo mórbido? se parte de la base de que la experiencia humana está dada por una oposición entre distintos polos uno de los polos principales es el instinto y la inteligencia o sea lo irracional versus lo netamente racional por lo tanto él plantea que en esta oposición la esquizofrenia implica un déficit pragmático derivado de un debilitamiento del instinto vital o sea el instinto vital estaría derruido versus como una exacerbación de los mecanismos racionales de inteligencia por lo tanto el racionalismo mórbido de los esquizofrénicos sería la tendencia a excluir del psiquismo todo lo irracional todo lo que constituye la riqueza y la movilidad de la vida ¿ya? y sería un fenómeno complementario de la pérdida del contacto vital con la realidad ambos resultan de una falla en la conexión intuitiva espontánea o reflexiva con el mundo un ejemplo que pone Minkowski en los textos por ejemplo un padre esquizoide que está de cumpleaños o es la navidad y a su hija que está moribunda por una enfermedad le regala un ataúd en vez de regalar un regalo de navidad por ser su último cumpleaños y ahí uno piensa ¿cuál es el racionalismo mórbido aplicado? y claro el padre pensó este ataúd le va a servir a mi hija porque este ataúd mi hija está moribunda va a morir prontamente pero el aplicar o el regalar un ataúd en ese contexto no tiene ningún sentido en términos de la sintonía de un poco la subjetividad de la instancia que es una navidad en el contexto de una hija moribunda ¿ya? y así muchos otros ejemplos recubo a Minkowski para describir eso otras perspectivas del análisis de la experiencia esquizofrénica por ejemplo surgen con este autor que es Rundke que hablaba sobre un concepto que se llama sentimiento precoz que sería como una sensación de vacío inducida como en el clínico en el observador al ver al paciente esquizofrénico y aquí se dice no hay nada objetivo finalmente simplemente son no son objetos concretos como síntomas de signos sino más bien aspectos como constitutivos o preconceptuales de la existencia del paciente ¿ya? y considerado este aspecto como de sentimiento precoz como el emblema de la subjetividad de la psiquiatría pero que es incompatible con las aspiraciones científicas finalmente de los diagnósticos ya que llega a ser algo totalmente subjetivo y otros autores por ejemplo como Blackenburg también otro de los conceptos que desarrolla para describir la expresión esquizofrénica es la pérdida del sentido común el sentido común entendido como la síntesis que dota la percepción de unidad y coherencia es como integrar el mundo físico y el mundo el mundo físico exterior y el mundo interior como un aspecto compartido entre todos los seres que habitan finalmente el mundo ya o sea todos entendemos estamos en la misma sintonía al entender qué es el mundo externo y qué es el mundo interno ya es un horizonte compartido de sentido y que es una evidencia más bien natural o prefectiva uno no llega a pensar cómo es el mundo o cómo es el mundo interno sino uno simplemente lo sabe y eso es lo que estaría deficiente en términos de la alteración de los esquizofrénicos ¿verdad? de los pacientes con esquizofrenia ya he hablado de los pacientes esquizofrénicos y ese es un concepto que hoy en día está como sacado de de uso el denominar esquizofrénico un paciente versus un paciente con esquizofrenia pero estos autores cuando uno lo escriben y escriben sus descripciones hablan todo el tiempo de los pacientes esquizofrénicos como tal porque uno de los planteamientos que dicen es que justamente el paciente no tiene esquizofrénica sino que es esquizofrénico en el sentido de que las alteraciones y la subjetividad calan tan profundo en la personalidad que finalmente desaparece como el yo previo al inicio del proceso eso es como la visión de los pacientes que hoy en día o sea de estos autores que hoy en día no está como dentro de la utilización de nuestros términos ¿verdad? voy a saltar esta y otras propuestas que se han hecho en relación a la experiencia esquizofrénica justamente además del vérdida de la realidad del sentido común ¿verdad? están las alteraciones propiamente del self ¿ya? ¿qué es el self? es básicamente esa sensación de la vida consciente en perspectiva de primera persona singular persistente en el tiempo corporalizada y sobre todo delimitada entre el mundo interno y el mundo externo ¿ya? hay una diferenciación entre los conceptos de self mínimo y self narrativo el self narrativo básicamente sería lo que conocemos como personalidad y el self mínimo sería como esta concepción pre-consciente de lo que somos ¿ya? y de nuestras delimitaciones ¿ya? y en ese sentido autores como Sass o Parnas que son de unos artículos que me tocó leer hablan sobre el trastorno de la conciencia del yo o de la ipseidad básicamente como alteraciones significativas en las pacientes con esquizofrenia ¿ya? y hablamos que principalmente habrían dos elementos alterados en la ipseidad una disminución de la autoafección que básicamente es el debilitamiento de mi vivencia de que mis fenómenos son míos y además una hiperreflexividad en donde hay una forma exagerada o aberrante de autoconciencia donde los sucesos mentales son experimentados como tan reales ¿ya? o de forma similar como son presentados en los objetos del mundo externo ¿ya? y en ese sentido estos mismos autores que hablaron sobre las alteraciones de la ipseidad como fundamentales en los pacientes ¿ya? desarrollaron ciertos estudios para identificar cómo estas alteraciones del self estaban presentes por ejemplo los pacientes de ultra high risk o los pacientes que con las primeras alteraciones sutiles de esquizofrenia simple por ejemplo en donde aplicaron un instrumento que se llamaba esta sigla que en verdad no encontré lo que significaba específicamente ¿ya? pero que era una entrevista semiestructurada que evaluaba alteraciones de la condición del self básico de la corporalidad de límites del self y ciertos cambios existenciales que presentaba una alta confiabilidad interobservador y que lo que mostró que había una hiperagregación una hiperagregación de los trastornos del self en los pacientes con esquizofrenia y también con trastornos esquizotípicos ya hablando más del espectro de la esquizofrenia ya comparados con los no psicóticos o la psicosis bipolar ya importante que estos estudios mostraron que no estaban relacionados con alteraciones neurocognitivas tenían una correlación débil con los síntomas positivos y negativos ya mostraba una estabilidad temporal de 5 a 7 años y predecía en el desarrollo de psicosis en población ultra high risk en ese sentido mostró que la predicción del trastorno del espectro de la esquizofrenia en 7 años después de aplicar el instrumento tenía una sensibilidad del 78% y una especificidad del 67% este es Parnas que está investigando un poco su biografía que es un psiquiatra danés que realizó estos estudios y que además ha desarrollado el tema de los trastornos del self como alteración de la experiencia primaria de los pacientes con esquizofrenia que sería útil para detectar incluso a los pacientes en los primeros estadios y poder hacer intervenciones precoces ahora como estas perspectivas históricas se traducen por ejemplo en situaciones actuales como la SIE se dice que hasta la SIE 8 y 9 los aspectos fundamentales de la esquizofrenia estaban descritos como cambio estructural en la subjetividad o sea era un criterio mucho más subjetivo basado en esto basal por ejemplo la definición de la SIE 8 es la alteración fundamental de la personalidad involucra sus funciones más básicas aquí es que le dan a una persona normal sus sentimientos de individualidad singularidad y autodirección esta alteración sería la más fundamental en la esquizofrenia ahora después a partir del SIE 10 tendió a haber como un desvanecimiento de esta concepción un poco más primaria de la esquizofrenia para pasar más al diagnóstico operacional basado en criterios y sobre todo en el SIE 10 con alta influencia de los síntomas de primer rango de Schneider que es como el sello que tiene y en este sentido lo que se plantea de una perspectiva crítica por ejemplo de estos autores que hablan de un trastorno del CEL es que hay un abandono como de la perspectiva fenomenológica en función de una perspectiva más operacional pero que sin embargo permite como homogeneizar un poco el criterio entre los distintos autores en cuanto al DCM1 y el DCM2 a diferencia de la SIE que estaba construido más por psiquiatras europeos sobre todo continentales más que británicos DCM1 y DCM2 se generan en Estados Unidos donde la influencia psicodinámica estaba muy presente antes del desarrollo del DCM3 por lo tanto muchas veces en estas descripciones la esquizofrenia estaba dentro de los trastornos originados por conflictos psicológicos psicodinámicos más que un origen orgánico y en ese sentido no había mucha concordancia entre los diagnósticos por ejemplo entre los psiquiatras americanos más psicodinámicos versus por ejemplo los psiquiatras británicos que tenían un criterio mucho más operacional basado en los síntomas de primer rango en ese sentido el diagnóstico era altamente impreciso en el 70 se hace este estudio que es muy importante que es el International Pilot Study of Schizofrenia que examinó la confiabilidad del diagnóstico en nueve países y determinó que los países que identificaban con criterios específicos básicamente criterios operacionales y basados en los síntomas de primer rango tenían mayor confiabilidad o sea una mayor concordancia entre los distintos observadores por lo tanto este estudio hizo la recomendación formal de incluir criterios operacionales en el DCM de ahí en adelante y así como el DCM3 de ahí en adelante pone síntomas que pudieran distinguir la esquizofrenia de otros trastornos no psicóticos y esta es una visión que persiste vigente hasta hoy en día en el DCM5 y que se plasmó en la serie 10 del 92 que también tenía previamente las influencias de esta visión más del análisis existencial y los trastornos del CELF propiamente tal este es el paradigma que persiste hasta hoy ya no hay una teología específica o un test diagnóstico definitivo como sabemos sino que el DCM5 pasa su diagnóstico en el curso temporal y en la historia de síntomas más claramente identificables eso es lo que tenemos hoy en día como el diagnóstico que fueron los criterios que vimos al principio eso como terminando el recorrido histórico ahora muy general como muy básico de aspectos generales de la patología saber de lo que se sabe hoy en día básicamente de la esquizofrenia sabemos que en términos epidemiológicos hay un riesgo mórbido de 7.2 por mil habitantes o sea el 1% o cercano al 1% que siempre se habla muchas veces las preguntas surgían si es que es una enfermedad única de la cultura occidental ¿verdad? y los estudios han indicado que no hay ninguna región en el mundo que tenga incidencia cero de esquizofrenia ¿ya? incidencia de hecho es consistente en la mayoría de las regiones lo que ha variado es la prevalencia que suele ser un poco menor en países de desarrollo y mayor en centros urbanos y uno piensa por qué en una enfermedad crónica la prevalencia tendría a disminuir y una de las hipótesis que se plantean es que en los lugares menos industrializados habría mayor soporte social lo que estaría relacionado a un curso menos severo es decir y eso haría que en el tiempo el diagnóstico de esquizofrenia se fuera cayendo en muchos pacientes por más que más que porque dejaran de tener esquizofrenia por una buena evolución todas estas son hipótesis que es bien explicar por qué hay una prevalencia menor en países subdesarrollados o en desarrollo ¿verdad? más que los países industrializados ¿ya? son solo hipótesis en términos del curso de la enfermedad ya está claro que el concepto clásico de Kreppelin de la demencia precoz del deterioro inevitable hacia un estado demencial se ha ido descartando el propio Ployler lo dijo en un principio y hoy en día se muestra que el curso es altamente heterogéneo puede variar significativamente entre los pacientes y hay grupos de pacientes que incluso tienen una reducción robusta de los síntomas y que llegan a tener una funcionalidad completamente plena ¿ya? ahora muchos autores plantean que de todas formas las alteraciones básicas a los síntomas más fundamentales son los que persistirían versus los síntomas psicóticos propiamente tal como conocemos que son los que permiten identificar al paciente y hacer el diagnóstico de una forma un poco más evidente ¿ya? se ha visto que los países industrializados tanto está está curso positivo se ha visto tanto en países industrializados como en desarrollo se asocia que los industrializados tendrían mejor acceso a medicación antipsicótica versus los países en desarrollo que tendrían menores tres horas ambientales y mayor soporte social eso también es una hipótesis que puede estar en duda pero es lo que plantea principalmente el texto esto es del primer de introducción a esquizofrenia que lo plantea como los aspectos diferenciales del curso de la enfermedad en cuanto por ejemplo a la mortalidad se sabe que la expectativa de vida es 15 años menor y que la tasa de suicidio es 12 veces mayor que la población general aún así los estudios al corregir por el aspecto del suicidio aún muestra mayor mortalidad y finalmente está ligado esta mortalidad estaría ligado a morir prevalencia de enfermedades crónicas médicas principalmente que las hipótesis se han asociado a que estarían asociadas a un pobre autocuidado y estilo de vida pero también a la introducción de la medicación antipsicótica obviamente son aspectos controversiales que están en estudio pero tendría que ver en alguna forma por los efectos metabólicos negativos de los fármacos en cuanto a las diferencias de género sabemos que el riesgo mórbido es equivalente entre los dos sexos sin embargo lo que varía es el inicio básicamente y también un poco el pronóstico en los hombres se sabe que es dimodal entre los 20 y 25 años sería el primer pic y luego un pic más pequeño entre los 30 y los 35 y en las mujeres el pic de inicio sería 5 años más tarde con un segundo pic más pequeño a finales de los 40 y en las mujeres se ha visto un curso más leve y de mejor respuesta al tratamiento hay ciertas teorías también bien incipientes de regulación de los estrógenos en la dopamina que no han podido demostrar sistemáticamente como la acción específica sobre el mecanismo de neurotransmisión de las hormonas sexuales pero más o menos eso es lo que se evidencia en cuanto a los aspectos genéticos se sabe hoy en día que es una compleja interacción entre genes y factorias ambientales serían cientos de variaciones genéticas que confieren cada uno un riesgo pequeño a la esquizofrenia no hay un gen específico identificado como nuestros trastornos y estudios de agregación familiar que se dieron cuenta de la importancia de la genética fueron desarrollados tan frecuentemente en 1895 donde se veía ya una heredabilidad particularmente alta de ciertas formas de psicosis y estudios de adopción a lo largo del siglo XX han mostrado que la susceptibilidad incrementada permanece esto por las teorías de que finalmente podría ser el ambiente el que incluyera en todo no es así sino que cuando se saca a las personas de su nicho biológico también persisten las tasas mayores ya la susceptibilidad a presentar el trastorno y hoy día se sabe que familiares de primer rasgo de primer grado el riesgo de vida el riesgo de presentar el que sufren en su vida aumenta un 6.5% y en los gemelos monocigóticos hasta un 40% ¿Cómo se ha llegado a los aspectos de la genética? Bueno, principalmente a través de los estudios de asociación genética donde se ven grandes regiones del genoma un poco una búsqueda ciegas en búsqueda de qué fenómenos o qué regiones se repiten los distintos pacientes con esquizofrenia y se han identificado muchas regiones distintas ninguna replicada en gran medida y en cuanto a los genes candidatos el gen de la enzima COM que degrada una enzima que participa en la degradación de neurotransmisores principalmente dopamina se ha visto se postuló como gen candidato para buscar específicamente las alteraciones del gen y se ha asociado que variaciones en este están presentes en la esquizofrenia y uno de los más como que se repite en la literatura son las variaciones en el cromosoma 22 ¿verdad? una pequeña delesión una micro delesión en este cromosoma que adecuó que tiene esta delesión y que además asocia un ritmo incoherentado de psicosis y ahí se generó el vínculo con el gen específico es como lo más puntual específico que se encontraba en esquizofrenia todo el resto son grandes variaciones en las copias de genes ¿verdad? pero nada tan claro en relación a los factores ambientales está claro que la concordancia entre monocigotos no es de un 100% por lo tanto ¿qué está influyendo aparte? y ahí se han planteado distintas hipótesis que se han visto en los estudios observacionales prospectivos que por ejemplo el uso de marihuana en los ambientes urbanos ciertos insultos de la vida uterina como infecciones virales maternas estresores psicosociales y traumas de la infancia estarían ligados a una mayor incidencia de esquizofrenia y particularmente un estudio de CASPI que es el mismo que detalló el tema de gine transportadora de serotonina en depresión hizo un estudio particular con el gen de la CONT que vio que los pacientes que usan marihuana que tienen un alelo particular del CONT que usan marihuana antes de los 15 años tienen un mayor riesgo de psicosis versus aquellos pacientes que no tienen el gen o incluso aquellos pacientes que no que usan marihuana después de los 15 años no tendrían mayor riesgo de psicosis a pesar de presentar esta copia del gen y eso es como un ejemplo bien puntual y característico de la interacción como gen ambiente en la génesis de la enfermedad en cuanto a los aspectos neuropatológicos y neuroimágenes los autores bien precozmente por ejemplo Hecker que describió la levetrenia hacía autopsia a los pacientes con esquizofrenia y notó fue el primero a notar aumentos del tamaño ventricular después Kerebelin también hizo altos análisis neuropatológicos que encontró múltiples alteraciones anatómicas y neuroanatómicas pero nada replicable y hoy en día los hallazgos iniciales de Hecker son los que comenzaron a verse a través de las imágenes Dandis fue el primero que hizo estudios con neumencefalografía que mostró incremento de los ventrículos y vemos hoy en día como los estudios de TAC de Resonancia Magnética han mostrado persistentemente este hallazgo ahora ¿qué es lo que sucede? no es una publicación que se presente en todos los pacientes con esquizofrenia sin embargo se ha habido una correlación con algunos aspectos clínicos por ejemplo déficit cognitivos por el respuesta al tratamiento y síntomas negativos aunque no hay una verdadera certeza sobre qué significa biológicamente el agrandamiento de los ventrículos por ahí en la clase de neurobiología nos explicaron que tendría que ver con cierta alteración neurotóxica de los neurotransmisores principalmente glutamato que alteraría a nivel de neurópilo y de alguna forma u otra disminuiría la masa la masa cerebral generando el agrandamiento de los ventrículos pero sin embargo son hipótesis que no están totalmente comprobadas y en cuanto a las imágenes funcionales lo que más se ha visto en la esquizofrenia además de distintas alteraciones es la disminución de la actividad del lóbulo frontal que sería más frecuente en estadios terdíos que al inicio y que se asocia a peores performas en los test de funciones cognitivas principalmente del WISC y otros lo que tiene algún grado de correlación es comprensible de todas formas y en cuanto a la neurotransmisión sabemos que una de las primeras hipótesis de la esquizofrenia fue el tema de la hipótesis dopamígica como se descubrió a través del hallazgo de la acción de la clorpromacina que se creó como un sedante para la especie principalmente pero después al generar un gran estado como de calma en los pacientes y en indiferencia efectiva comenzó a usarse los asilos al usarse los asilos se vio que los pacientes además de calmarse transmitían sus síntomas psicóticos y comenzó una revolución en términos del tratamiento se vio que el mismo fármaco producía efectos extrapiramidales y se vio que en el Parkinson justamente se producían efectos extrapiramidales por déficit de dopamina entonces ahí se postuló que sea este fármaco lo que hace justamente con la dopamina y eso daría cuenta de los síntomas psicóticos o de su acción sobre los síntomas psicóticos y además daría cuenta sobre las acciones extrapiramidales eso es más o menos como surge la clorpromacina dentro del tratamiento y ahí comenzó a plantearse la teoría dopamíérgica ahora hoy en día se ha visto que esto solamente explica una parte de todas las alteraciones principalmente esto se comenzó a ver porque no todos los pacientes tratados con antipsicóticos mejoraban y además ciertos síntomas de la enfermedad propia con negativos no mejoran con el tratamiento antipsicótico antidopaminérgico y ahí comienzan a surgir otras teorías en relación a otros neurotransmisores implicados por ejemplo a nivel del nivel de la serotonina los alucinógenos serotoninérgicos tipo mescalina LCD psilocidina son antagonistas perdón agonistas del receptor 5HT2A producen efectos psicóticos miméticos por lo tanto ahí se plantea que la serotonina tendría un rol y además se sabe que la serotonina es un modulador de muchos neurotransmisores a nivel cerebral y además a nivel del glutamato se vio que por ejemplo los antagonistas de NMDA como el PCP o la ketamina también producen estado de psicosis laica entonces hay una influencia del glutamato de todas formas y la conclusión es que la interacción de múltiples sistemas de neurotransmisión generaría finalmente la patología y en cuanto a los aspectos neurocognitivos es de suma importancia como se ha visto que estos aspectos contribuyen sobre todo a la disfuncionalidad del paciente persisten a pesar de la medicación antipsicótica los déficits son muy amplios atención memoria función ejecutiva velocidad de procesamiento son estables y tienen poca correlación con los síntomas psicóticos y algunos incluso son medidos antes de que los pacientes dicen síntomas psicóticos sino que se presentarían como previamente al inicio del cuadro de estado propiamente tal es importante decir que de todos los pacientes solo un cuarto no tiene test alterado pero está la hipótesis de que incluso esos pacientes que no tienen los test cognitivos alterados funcionarían peor de lo que funcionarían según su basal considerando su funcionamiento primordio el funcionamiento de los padres por lo tanto se plantea que realmente sería algo transversal a la patología una parte un poco de la sintomatología no solamente como un aspecto accesorio presente en algunos pacientes sino casi como algo como fundamental o básico de la enfermedad y en términos de tratamiento solamente decir que el pilar es farmacológico con fármacos antipsicóticos ya tanto de primera que segunda generación que hoy en día se han desarrollado y otra patita muy importante obviamente es la intervención psicosocial y ocupacional que ha visto mejoría importante en el diagnóstico de los pacientes cuando se trabaja a nivel sobre todo del manejo de la funcionalidad y de las alteraciones cognitivas que hemos visto entonces como conclusión decir que la esquizofrenia es una enfermedad rica y llena de misterio 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 era como la palabra que más se repetía en términos de que nos encontramos frente a una entidad que etiológicamente ha sido muy difícil de dilucidar la evidencia apunta a que es una enfermedad del cerebro orgánica compleja y heterogénea involucra múltiples sistemas de neurotransmisión y virtualmente a todas las estructuras cerebrales con los hallazgos de las neuroimágenes funcionales por ejemplo y la continua investigación siempre es necesaria para desarrollar nuevas y mejores intervenciones esa sería la presentación de las